Si te vi en la banca de algún parque no me acuerdo Te soñé pero no me dura mucho tu recuerdo Me olvidé todo aquello que me borra la sonrisa Renové mi habitación con otra brisa Te saqué de mi memoria en otra piel Te llamé pero no me contestó tu pensamiento Se perdió poco a poco la palabra con el tiempo Entendé lo más que quiera hacerlo ya no puedo Volver a sentir lo mismo ya no puedo Ya sabemos que será mejor así Y aunque ya no vuelvo a verte Tengo un corazón pendiente amor Nunca pierdo el equilibrio de mi soledad Si tú y yo nacamos solos Luego de intentarlo todo amor Estas almas están hechas para comenzar de nuevo a amar Sabes bien que la pena forma parte del camino Y curar las heridas sin tenernos no es lo mismo Aprendí paso a paso a desatarme la garganta A lanzarme en el vacío que me espantar Y seguir la vida porque hay que seguir Que aunque ya no vuelvo a verte Tengo un corazón pendiente amor Nunca pierdo el equilibrio de mi soledad Si tú y yo nacamos solos Luego de intentarlo todo amor Nuestras almas están hechas para comenzar de nuevo a amar ¡Suscríbete al canal!